Otro día más termina y empieza a vivir en nuestros recuerdos, en los míos, en los vuestros y en los de las más de 20.000 personas que han cruzado mis puertas hoy. En los recuerdos de aquel que garantiza cada día que todo funcione para que los demás se lo pasen en grande. O de aquel que pensó que no podría montarse en nada por su diversidad funcional y acabó disfrutando como el que más. ¿Cómo nos vamos a olvidar de esto? Si en cada rincón de este lugar siempre pasa algo increíble. Y lo que es aún más increíble es que toda la energía utilizada para crear esos momentos es totalmente sostenible. Como conseguir sacar la sonrisa más necesaria ofreciendo experiencias únicas a familias con hijos que padecen enfermedades graves. O conseguir que el recuerdo que te lleves sea la única huella que quedará para siempre. Un día sí deja agotado a cualquiera. Pero, vamos, nada que una quinsáis no cure. Ah, ¿qué puedo decir? Gracias a todos los que me habitan, a quienes venís y a los que siempre estáis. Gracias por dar lo mejor de vosotros. Espero cuidaros tanto como me cuidáis a mí. Y ahora llega mi momento favorito. Otro día por delante para seguir creando recuerdos infinitos. Estoy orgulloso de ser una Bicorp y haber firmado la Agenda 2030 para asegurarnos de que mi impacto repercute positivamente en las personas y en el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.